Bueno, por el título, filtro de agua pluvial, elabora un filtro. No sé si es una pregunta que lo pides o que necesitas o que no sé. Te he dicho que puedes hacerlo a través de ChatGPT. Si no tienes una cuenta, bueno, tendrías que crearla, pero una vez estás en OpenAI, te creas una cuenta, luego vas al ChatGPT y entonces aquí le dices dibuja el filtro de agua pluvial. Solamente que le pongas esto en el ChatGPT, le dices que entre y él solo te va a hacer un dibujo. Si necesitas saber algún dato más, solo tienes que ponerlo aquí especificando si quieres. Que sea no sé qué automático, que sea eléctrico, que sea no sé qué. Te saldrá esta opción. Otra opción. Opción en dibujo lineal. Por ejemplo, esto sería a lo mejor demasiado exagerado. Puedes preguntarle otra vez. Tardará unos segundos. Vale. Antes he hecho la prueba y me ha salido esto. O sea, tiene muchas opciones. De momento, nada más.